hola raza cómo están muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que nos están viendo hoy 11 de noviembre 11 de noviembre es día de los martín ahora sí es día de los martín si conocen algún martín felicítenlo y díganle que aquí comemos todo tipo de tamales igualmente hoy es día internacional de y de la soltero y soltera porque pues porque también los solteros van en aumento en el mundo y pensaron que era importante hacerles y tenerles un día el día de los solteros bueno pues el día de hoy no me acompaña don ramón porque está muy ocupado pero tengo a mi invitado mi invitado es el licenciado king cerezo o la raza king cerezo cómo estás hola amigo buenas tardes muchas gracias por por invitarme a esta segunda entrevista le envío un saludo a todos los televidentes que desde su pantalla el celular la televisión nos nos ven muchas gracias por por seguir el programa de hola raza muy contento con este programa y estoy a sus órdenes gracias nosotros estamos encantados de tener a todos aquí y es el día de hoy vamos a hablar lo que hemos hablado con los demás candidatos ex candidatos que vinieron a exponerlo sus impugnaciones pero antes de empezar fíjate quién que voy a dar una nota que pues me causó mucha risa o no sé qué otra cosa puedo llamarle pues fíjate que la famosa susana zabaleta dio de qué hablar en twitter luego de felicitar a nombre de los mexicanos al nuevo presidente de los estados unidos joe biden la actriz mexicana posteó un breve mensaje en twitter dirigido al demócrata biden en el que menciona que a pesar de que el presidente de méxico andrés manuel lópez lópez obrador no lo ha felicitado ella lo hace a nombre de los mexicanos y le agradece por cambiar nuestro mundo fíjate pues lo bueno es que ya tenemos quien hable a nombre de los mexicanos y que felicite a un presidente de otro país que hasta es el momento ha ganado las elecciones pero faltan las impugnaciones razón por la cual pues nuestro presidente por alguna razón tomó sus precauciones supo lo que hizo y lo que está haciendo y dijo me espero hasta que terminen las impugnaciones pero quien que te parece que ya tenemos quien a nombre de todos felicite a un presidente que ganó y cuando el mismo presidente dijo pues me voy a esperar un tiempecito mira amigo es un tema de ideología de susana zabaleta pues que guapa pero claro la la forma física no tiene nada que ver con la expresión oral ella puede felicitar a john biden como de manera personal ejerciendo su derecho de libre expresión sin embargo no puede felicitar a nombre de los y de las mexicanas porque ni el mismo presidente de la república lo puede hacer en temas administrativos pueden representarnos ejecutar el derecho ejecutivo pero si tenemos que ser tenemos que ser tolerantes y pacientes se tienen que resolver las cinco e inconformidades las impugnaciones y hasta el momento que realmente tomen posesión del derecho real de la democracia hasta ese momento se puede hablar de una candidatura que se tomó protesta tampoco podemos felicitar a los candidatos electos porque felicitar no cumplieron años van a ejercer un trabajo que todavía no empiezan todavía no empiezan específicamente no sabemos si lo van a realizar correctamente incorrectamente si van a cometer errores o no pero también es un trabajo que se les paga y cuando tú estás pagando por una labor no puedes felicitar no y todavía le dice por cambiar nuestro mundo pues de cuál mundo está hablando si todavía el señor ni siquiera es presidente ni siquiera empezó a trabajar por cambiar nuestro mundo señora zabaleta la estimamos mucho pero su comentario muy fuera de el lugar y la verdad pues indigna a mucha gente y fíjate que le contestaron miles y millones yo diría que oiga y usted a nombre de quien está felicitando pues ya ya se hizo el comentario ya la regó pero esto no se vale totalmente bueno pues antes de empezar con la entrevista tengo algunas notas en primera vamos a empezar con el tribunal electoral del estado de hidalgo licenciado confirmó la declaración de validez de elecciones en singilucan jacala de ledezma el ocho citlan xociatipan nunca ha ido ahí a totonilco el grande acto pan huautla santiago tulantepec tianguistengo tecosautla tepejo tepeji del río huasalingo y dicen al final aunque es posible que recurran a la sala regional toluca del tribunal electoral del poder judicial de la federación esto salió el día de hoy bueno ayer lo sacó el tribunal pero el día de hoy se publicó te pregunto licenciado tus antecesores los que vinieron al programa el día de ayer y anteayer dijeron que estas elecciones pues no les gustaron que hasta dijeron que fueron sucias te hago la misma pregunta que te parecieron las elecciones tengo 21 años participando como simpatizante de la política y específicamente hubo un fenómeno pero no es un fenómeno actual es un fenómeno que venimos arrastrando que se ha hecho costumbre que se ha hecho cultura que el político ganador en las elecciones utilice todas las artimañas habidas y por haber para poder alzar la mano como virtual ganador es decir no es de estas elecciones la política específicamente ha tenido un sobrenombre que le han dado y que recuerdo que en la escuela nos decían que la política es el arte de comer excremento sin hacer gestos específicamente te vengo diciendo de hace 20 años que estudié la licenciatura en derecho y que hasta la fecha no ha cambiado precisamente de ese tema quiero platicar sobre el juicio de inconformidad que hicimos en contra de el candidato entre comillas ganador porque no podemos hablar de ganador hasta que no se puedan resolver las inconformidades de todas y todos los candidatos que hicimos nuestra inconformidad bueno pero tiene la constancia de mayoría hasta el momento sí pero mientras hay una inconformidad no ha causado ejecutoria una ley que pueda avalar esa constancia de mayoría y de eso vamos a hablar en un momento me parece perfecto licenciado bueno tengo muchas otras notas pero las voy a dejar hasta el final y hay dos notas muy importantes así que quédense hasta el final y no olviden suscribirse con nosotros en san vivo tv en el youtube o en el facebook y a la izquierda de la pantalla salen todos los datos que pues podrían utilizar para comunicarse con nosotros entonces licenciado vamos a platicar un poco sobre qué fue en tu caso qué fue lo que pasó impugnaron por qué amigo de manera personal ninguno de los candidatos a mí me ha hecho algo personal no tengo coraje no tengo rencor no hay mala fe sin embargo el motivo que me llevó a realizar el juicio de inconformidad inconformidad impugnando las elecciones es que la gente tiene que tener conciencia de la situación electoral que vivimos si no realizamos una inconformidad es aplaudir es vetar el derecho que tenemos los ciudadanos para decir no estoy conforme con lo político que ocurrió en mi región en actopan es decir el motivo de inconformidad de sus servidores toda la mala fe porque así se llama mala fe dolo con el que se actúa para ganar una elección a qué voy si metimos un recurso de inconformidad diciéndole al tribunal electoral estatal uno se rebasaron los topes de campaña se actuó de mala fe metiendo a las planillas a gente que no es de nuestro municipio y que eso va en contra de la ley también se utilizó recurso de la presidencia municipal para ayudar en la elección a un candidato esto también es un delito desviar recursos económicos que están presupuestados para dichas obras en y que ese recurso se haya utilizado para ayudar a un candidato es un delito y la gente lo tiene que conocer dos y que la gente tiene que saber se compraron votos y pruebas hay y son secretos ocultos que la gente tiene que conocer y tiene que saber no nada más es culpable el candidato que compró también es culpable la ciudadanía porque la ciudadanía se prestó de manera de manera irracional de manera delincuente siendo cómplices de esta democracia que existe nuestro en nuestro municipio en la venta y compra de la decisión democrática para elegir a una persona entonces yo tuve mil novecientos ochenta votos y el candidato los candidatos adelante tuvieron de tres mil para arriba no me alcanzaba para ganar sin embargo tenemos que decirle a la gente que tiene que dejar de ser cómplice del sistema político que nos ha gobernado por toda esta cuestión miserable ruin corrupta porque ellos no pueden llegar a una campaña y decir que van a acabar con la corrupción cuando lo primero que están haciendo es comprar votos desviar dinero de presidencias municipales utilizar estructuras con empleos públicos para poder coaccionar a la gente para que vote por ellos desde allí que se tienen que impugnar porque porque no podemos decir que somos estamos cerrados de ojos y que vamos a seguir permitiendo que los políticos corruptos puedan seguir corrompiendo corrompiendo a la ciudadanía y ese es el motivo de la inconformidad que la gente sepa que si hay un extracto de gente consciente que aún y cuando ellos puedan recibir su constancia de mayoría como candidatos ganadores no significa que sean mi representante porque también tengo derechos constitucionales y primero las leyes alguna persona de mi grupo político estará en el ayuntamiento y esta persona sea hombre o mujer que puedo ser yo hasta que se resuelvan las impugnaciones y que realmente se avalen podremos recibir una constancia hombre o mujer si soy yo vamos a ventilar porque el recurso se ejecute vamos a defender los derechos del recurso económico que sirve para el municipio nosotros no le debemos nada a nadie ese derecho se ganó democráticamente por los 1980 votos que tuvimos pero además no tenemos jefe el presidente o presidente electa no va a ser nuestro jefe no vamos a tener quien nos diga lo que tenemos que hacer en ese cabildo en ese lugar que está hecho para defender el recurso económico de ingreso y de egreso para la gente y el recurso de inconformidad lo tenemos que hacer es un derecho ciudadano cuando un de un ciudadano se ve se ve vulnerado en su garantía de elección al voto ser votado tenemos que inconforme inconformarnos y decirle a la ciudadanía tú también participaste como delincuente mal hecho pero si él te compró tu voto mal hecho si se desviaron recursos mal hecho si hubo alteraciones a las casillas mal hecho y todo eso ocurrió amigo bueno una pregunta licenciado primero dijiste mil ochocientos noventa votantes que no son cualquier cosa mil novecientos ochenta mil novecientos ochenta que les dices que son mil novecientas ochenta personas que no fueron coaccionadas que democráticamente su decisión fue correcta agradezco a esas personas que que confiaron en nosotros vamos a seguir trabajando no perdimos absolutamente nada al contrario somos una fracción de la población que tiene ganas que el municipio cambie de manera de manera de raíz para que esto en algún momento pueda funcionar precisamente en juntas con con mi equipo que agradezco desde este de esta plataforma por haberme apoyado me decían cuál era la forma king de ganar les dije no es la que todo mundo piensa comprando votos vamos a luchar desde nuestra trinchera para que la gente cambie y algún día la elección sea limpia pura y llana que la gente salga a votar por convicción de que la persona por la que está votando es la mejor persona que va a administrar el recurso del pueblo sin que se robe un solo centavo a esas mil novecientos ochenta personas siéntanse ganadoras porque somos dueños de una fracción de la población que va a servir para proteger el recurso del pueblo y que las autoridades no se roben un centavo del recurso que puede servir para el adulto mayor para los niños y niñas con capacidades diferentes o adultos con capacidades diferentes para todo el estado de vulneración de nuestra región licenciado dijiste algo muy serio aquí estás prácticamente acusando que hubo gente que compró el voto hay pruebas de ello y cuáles son mira como como abogado estrictamente estrictamente y llanamente tengo que decir que la acusación de todos los juicios en cualquier materia la reina de probar es la prueba tener pruebas exactas de lo que ocurrió en mi inconformidad yo no acuse de la compra de votos pero es un secreto a voces que sé que sabemos tú y yo y la población que se da en cada elección popular la compra de votos es muy difícil que una persona que recibió dinero vaya ante el tribunal y diga yo vendí mi voto sin embargo es una artimaña que utilizan los políticos de vender el voto en quinientos mil mil quinientos dos mil depende el recurso económico que tienen los los políticos pero es muy difícil sin embargo no podemos decir que no existió si existió la compra de votos hubo casas donde estuvieron comprando los votos hubo vehículos donde se estuvieron pagando los votos yo metí algunas fotografías no puedo no puedo decir que el tribunal las va a tomar como una prueba plena sin embargo el motivo de esta entrevista y que estaba esperando que me hablaran es para decirle a la gente tenemos que dejar de vender y comprar votos que la elección sea pura simple y llanamente por la persona más capacitada con la mejor propuesta para dirigir nuestro municipio si es bien fuerte y si existe y lo sabes amigo todos tenemos amigos que dijeron a mí yo vendí mi voto porque así me lo dijeron a mí incluso cuando yo andaba en campaña me decía la gente cuánto me vas a dar por mi voto bueno aquí ya que lo estás diciendo si hubo quien habló de el licenciado king cerezo que también compró votos que les dirías a esta gente o que les contestas no compré un solo voto amigo primero el recurso que utilizamos en campaña a mí el el INE nos otorgó una cantidad económica de 90 mil pesos para nuestra campaña la campaña fue de 45 días 45 mil pesos no alcanzan ni para las comidas del equipo que teníamos es decir el dinero que salió para movernos desplazarnos ir a conocer a las comunidades fue dinero de tu servidor del trabajo de muchos años 20 años de trabajo y específicamente yo no era político ya soy político pero cuando la gente me decía cuánto me vas a dar yo les decía no te voy a dar ni un centavo vota por quien tú quieras votar solamente toma conciencia de lo que tú estás haciendo primero yo no tenía el recurso para comprar votos y no lo haría no es mi principio mi principio yo lo llevé en una voz cantante en toda la la región decirle a la gente tomen conciencia de la situación política que mantiene un municipio rezagado por más de 200 años en comparación de municipios de otros estados o de otras naciones y no puedo jugar con el la política ruin para mí ese es un es un es un factor que si me pega durísimo a mí me encantaría y yo puse por ahí en un texto en facebook en eeuu también se comprarán votos si se compran se se compran y se venden en dólares en méxico estamos atrasados porque culturalmente la gente te pide te pide el voto a lo largo de 20 años me ha apoyado muchísima gente pero no por la compra de votos incluso me decían hoy elica que sea una despensa yo le decía no en temporada electoral la despensa pasando la temporada electoral con gusto te apoyo si tienes la necesidad pero en temporada electoral no porque se ve coaccionado psicológicamente el voto dirigido hacia alguna persona bueno tengo muchas preguntas acabo de leer acabo de dar lectura lo que el tribunal electoral dictaminó y la gran mayoría de los candidatos que impugnaron pues ya prácticamente el tribunal les está diciendo que nada es válido y que si quieren ir a toluca al tribunal pues allá ellos en este caso tu impugnación se fue igual en en la última resolución o vas a ir a toluca también mira amigo en en este momento aún no se ha resuelto mi impugnación a nivel estatal con el tribunal electoral estatal es decir en este momento yo no te puedo decir si voy a impugnar a a toluca mi intención de impugnar es decirle al tribunal estatal electoral en nuestro sector de nuestra región de nuestro estado hubo hubo mala fe y dolo en esta elección ellos incluso de oficio tenían que hacerse a llegar de las pruebas necesarias aquí incluso hay una laguna jurídica por el pretexto de la pandemia es decir teníamos que meter todas las pruebas en el escrito inicial de impugnación y ellos solamente van a resolver con ese escrito inicial jurídicamente nos están vetando el derecho a la prueba a probar en un insta en un en un segundo nivel administrativo a poder llevar las pruebas a buscar esos testimonios esas fotografías que por ejemplo yo ya recorrí donde me recibieron con aplausos y con conciencia ya fui ir a recuerdo por ejemplo en la loma cuatro calles con con maquillaje de pavimentación porque digo que con maquillaje porque la gente de la loma se vendió rotundamente les pavimentaron con maquillaje solamente fue una embarradita de de sello y la gente vendió su voto voy a dirigir y donde la gente me recibió porque ellos me invitaron me dijeron lee que estamos contigo llegó a las terracerías y metieron máquina qué significa esto que vendieron el voto por mil pesos de máquina o por maquillaje de sello es decir ellos anduvieron en toda la región con maquinaria para comprar y coacionar el voto regando pusieron en grabaron regaron con una pipa compra en el voto llevaron un cemento y lo puedo decir porque a mí en chicabasco me dijeron este y esta y este y este candidato lo hicieron licenciado porque impugna la punta porque es lógico yo no iba a impugnar lo que realizaron los otros candidatos porque no son candidatos con una constancia de mayoría tenía yo que impugnar directamente a mí la candidata no me ha hecho absolutamente nada de manera personal sin embargo los ciudadanos debemos de ver por la región por por el extracto social completo porque de ahí viene el crecimiento familiar y el crecimiento social es decir si hubo mala fe si impugnante los tribunales electorales voy a esperar mi resolución de la impugnación aún no sé si me vaya yo a toluca o no porque porque es un costo económico que tengo que absorber porque si bien es cierto que aquí nos vayan a dar palo como vulgarmente decimos los en el tribunal de toluca puede ser lo mismo sin embargo vamos a seguir trabajando para cambiarle la conciencia a la gente porque no depende nada más del titular político depende más de la gente aunque el titular político que está en campaña trajera todo el dinero del mundo amigo si la gente pone su límite decirle yo no te acepto una despensa no me pagues 500 pesos no traigas máquina hablamos después de que ganen las elecciones y tomen protesta del cargo ahora sí no queremos maquillaje queremos una carretera de 20 25 centímetros de cemento hidráulico no me traigas una maquinita solamente para tapar baches pavimentame completamente perforame pozos saca las pymes que realmente se puedan trabajar porque yo les aseguro desde esta plataforma a todos los que me escuchan que lo que recibieron es lo único que van a recibir en actopan nada va a cambiar se van a acordar de su servidor lo que recibieron en temporada electoral aprovechen lo porque es lo único que van a recibir cambien su forma de pensar y nuestro municipio va a crecer a pasos agigantados algo más amigo para tus seguidores para la gente que confió en ti y a quien agradeciste ahorita que les dices que sigue que les va a hacer quincerezo vamos a seguir trabajando con el cambio de mentalidades amigos ustedes saben que quincerezo desde nuestras oficinas que ya tienen 20 años en la medida de lo que podemos vamos a seguir apoyando a la gente porque eso lo hemos hecho de hace muchísimos años vamos a seguir luchando no es una obsesión por ser presidentes porque ya en redes sociales me decían tu obsesión por ser presidente yo no quería ganar una presidencia municipal yo quería acabar con el reza el rezago político económico social que existe en nuestro municipio quería ver desde otra plataforma diferente a nuestro municipio un municipio con gente preparada un municipio con gente trabajadora un municipio que no necesitara de una despensa un municipio que a futuro no venda la decisión del voto un municipio diferente que realmente actúpan fuera la punta de lanza de un mundo entero plagado de corrupción eso veía y tenemos que seguir luchando desde nuestra plataforma amigo para que la gente cambie la conciencia si realmente bajamos aquí a la calle donde está tu tus oficinas y empezamos a hacer un censo con la gente y le preguntamos a qué te dedicas qué estudios tienes la gran mayoría de la gente no estudia por por cultura la gran mayoría de gente no trabaja por los apoyos sociales que vienen de federación hay que cambiar tenemos que hacer a la gente que se prepare que la gente trabaje que la gente deje de necesitar eso es lo que esperen deben esperar de 15 eso que siga trabajando por la lucha continua de cambiar una política de miseria de abonos sociales de esperar despensas uniformes o útiles que realmente la gente deje de necesitar que la gente tenga empleo y a futuro vamos a seguir trabajando desde nuestra plataforma yo sé que casi es imposible cumplir con una propuesta que yo tenía sin embargo ya estamos trabajando las estrategias para avanzar para avanzar porque también desde la sociedad civil y desde la industria privada podemos trabajar no necesariamente necesitamos una presidencia municipal para 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 avanzar si ayuda mucho porque ese los impuestos que da la ciudadanía servirían para este avance social sin embargo te quiero decir amigo que que el comercio privado mantiene al pueblo completo damos más empleo que presidencia pagamos bueno presidencia no paga un solo impuesto nosotros pagamos impuestos mantenemos a flote nuestra región el día que la gente entienda que quien manda y mantiene a nuestra región es la sociedad civil ese día va a cambiar todo y los políticos se van a dedicar a hacer trabajo a mí me invitaron a dos debates que participé por respeto y y me adecué a las normas pero un debate que significa un debate pelear argumentar decir los errores los debates que ocurrieron en nuestro municipio fueron debates de niños con mucho respeto de los jóvenes no le estoy faltando al respeto porque ya eran aleccionados para que no pudiéramos decirle a los candidatos corruptos lo que han hecho de su de su vida yo no estuve de acuerdo fui por respeto a los jóvenes por respeto al día pero no fueron debates bueno eso es lo que nosotros hemos hablado de que un debate es una pelea es decir las cosas de frente y no nada más ir a exponer su proyecto pero pues ya habrá otros debates en el futuro y yo estoy seguro que tendremos un continuará contigo licenciado te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste porque yo sé que desde la semana pasada querías venir y tu tiempo no te lo permitía gracias por venir y hay un continuará te lo aseguro claro por supuesto tenemos 41 años de edad aprendimos mucho no vamos a comprar votos vamos a trabajar de manera honesta trabajadora transparente sus oficinas de todos los acto penses están ahí a un costado del teatro manol ángel núñez otro si yo puedo servirles en algo con mucho gusto y si la oportunidad por democracia me lleva a ser regidor porque hay mucha probabilidad con gusto vayan a visitar a la presidencia que yo no voy a depender del presidente del secretario de los directores de área vamos a depender del trabajo en favor de la ciudadanía si es que se resuelven las impugnaciones y ahora bien si llega a haber una nulidad de elección ahí nos van a ver luchando por el voto con decisión y conciencia vamos a seguir trabajando muy fuerte para que un día actopan sea el actopan que todos los actopenses necesitamos un actopan con conciencia muchas gracias de verdad muchas gracias licenciado y vamos a terminar con dos notas más la primera habla sobre el buen fin ya empezó desde el lunes todos ya lo saben pero se ha dicho que no mucha gente acudió a las tiendas departamentales y donde hay ofertas del buen fin pues recuerden que podemos hacerlo en línea pueden comprar en línea y además la cob y el tema del nunca acabar si tienen que ir bien protegidos el cubrebocas no es una forma definitiva de quitar la cob y pero si es una protección llevar su gel su spray donde nos digan que hay que limpiar los zapatos hay que hacerlo hay que tomar muchas precauciones tratemos de no salir este buen fin y si lo hacemos pues una sola persona y no llevar a toda la familia por otro lado y hablando de economía le recuerdo que a partir del primero de diciembre el precio de la tortilla aumenta el aumento oficial es de 1.5 por ciento que quiere decir que un kilo de tortilla podría variar dependiendo de qué tipo de harina en qué lugar entre 16 y 20 pesos pesos el kilo así que tómenlo en cuenta y recuerden lo que a partir del primero de diciembre sube el precio de la tortilla y por último vamos a esta nota la nota dice según la crónica de hidalgo en el marco del operativo escudo el gobernador omar falla dio a conocer este martes la segunda convocatoria de 20 del 2020 de becas miguel hidalgo de educación superior programa que fue creado en la actual administración con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes universitarios para que puedan continuar y concluir sus estudios así que jóvenes esto va dedicado a ustedes mucha atención a través de sus redes sociales el gobernador de hidalgo invitó a las y los estudiantes de licenciatura o nivel técnico superior universitario que se encuentren realizando estudios en un organismo público descentralizado desconcentrado y dependiente de la secretaría de educación pública de hidalgo o del tecnológico nacional de méxico en la entidad a participar en el proceso de selección de becarios del programa de becas miguel hidalgo de educación superior entre los principales requisitos se encuentran ser de nacionalidad mexicana demostrar residencia legal en caso de no ser de nacionalidad mexicana estar suscrito en un programa de licenciatura en una institución participante y postularse como aspirante a través del sistema de registro y asignación de becas miguel hidalgo de educación superior ahí vienen los correos donde se pueden comunicar donde pueden solicitar lo va a estar entre el 11 y el 27 de noviembre del año 2020 entonces a quien le interese pues le recomendamos que metan su solicitud lo más pronto posible pues por mi parte esto ha sido todo cuídense mucho saludos a todas las colonias de acto pan porque ya vamos a empezar con todas las comunidades poco a poco vamos a ir subiendo de tono hasta llegar a toda la república también un saludo muy especial a nuestros paisanos actopenses que se encuentran tanto en eeuu como en otros países de europa cuídense por favor ahí el rebrote es muy fuerte nosotros nos vemos aquí el día de mañana con un nuevo tema que tengan excelente día noche o tarde hasta luego